buenos días buenas tardes buenas noches de tijuana y empezaré con esto este me imagino que haber sido el fundador aquí en su altar con la vida de guadalupe san martín caballero y le de esto que dice bendición de los alimentos bendícenos señor y bendice estos alimentos que nos vamos a servir y que tú nos das por tu infinita bondad bendice las manos que los prepararon señor da pan a los que tienen hambre y hambre de ti a los que tienen pan también te pedimos señor que concedas tu paz salud y amor a este hogar amén el pan nuestro cada día dándolo hoy y así yo empiezo este vídeo acá en el baño de mujeres que acabo de salir de ahí aquí para allá para atrás está el baño de hombres desde acá está bonita la adaptación no empecé en la entrada porque todo este lugar está hermoso está por acá en tijuana ahorita antes de que termine este vídeo tal vez les digo dónde yo estaba el lugar más mejor que conocía de carnitas era don epi en ciudad juárez que el otro día por ahí les presenté a un pequeño vídeo pero conociendo este lugar por acá por el área de tijuana don epi la verdad se queda corto en todos los meseros la limpieza la atención bueno allá también las carnitas la música pero en lo demás aquí por cuando anden por el por tijuana la decoración en el cielo la decoración en las paredes las personas pues ahí está está lista de espera para entrar ahorita ahorita es un domingo de abril dos mil veinticuatro miren qué bonita decoración la decoración me acercaré a un mini sombrero así están todos los sombreritos en la pared aquí con música voy a atravesar por acá ya llegué por allá por el área de cocina ahí sería el área donde está la música que es constante no sé si todos los días pero ya supe que viernes sábado y domingo si vamos a salir aquí hay hasta nieves ah no aquí aquí es área de aguas frescas verdad aquí aguas frescas pan allá muy grande ya tiene un escenario me imagino no les enseñé esto miren ya pasé por ahí porque allá atrás de esta troca dibujada en la pared están los baños no les mostré esto aquí en estos sirven el agua fresca el café miren qué bonito hasta esta decoración hermosa hermosa hasta ahí adentro la decoración ahí tienen champurado es una belleza que hay un pequeño escenario imagino que tienen aquí cuando hay algún show hay algo en altito vámonos voy a la salida para si alguien por acá se interesa aunque acá esté por este rumbo quieren disfrutar unas ricas carnitas algunos ya han de conocer este lugar 100% recomendado por Irma de Chihuahua inclusive aquí en el área donde pagan como que cada ventanita tiene decoración diferente esto son puras máscaras todos son máscaras de este tipo a ver aquí todas esas cada ventana tiene una decoración diferente acá son puras muñequitas puras de este tipo acá esta otra ventana son puras cazuelitas miren las estoy acercando a cada una para que las aprecien a cada una para que las aprecien allá eran jarritos allá eran sombreritos allá muy atrás y acá esta última son como qué serán estas bueno estas cositas aquí nos vamos afuera ahora allá pues allá quedaron los jarritos venimos de allá hasta allá hasta por allá muy lejos donde quedaron los sombreritos charros y acá estas son puros crucificos miren diferentes miren lo más importante esto no lo puedo acercar porque me metería donde están cobrando también este sí me puedo acercar miren puras cruces puras crucificos de diferentes tipos les voy a mostrar únicamente uno pero aquí no son iguales aquí no son diferentes todos son diferentes todos son diferentes les voy a mostrarles uno por uno rosario y nuestra madre santísima en este lugar y otra foto del mismo señor que me imagino que fue el primer dueño de este lugar hermoso hermoso les mostraré la entrada porque quiero no irme de aquí sin ubicarlos por si a una persona se motiva todo está lista lista de espera para poder entrar al lugar vengateme esta es la salida vamos a ver aquí ahorita yo estuve ahorita con un grupo de motociclistas que ya tienen su reunión afuera porque no pueden poder pues ellos tienen sus reuniones con este grupo de motociclistas que estuve yo ahora conviviendo el día de hoy pero ahorita están mientras están ellos en su reunión como todos este es el grupo de motociclistas romanos aquí están todas sus motos que creo que la foto miniatura de este video no me saqué una foto para facebook trataré de sacar una foto en una moto para ustedes bueno la foto será esta la foto miniatura tal vez sea esto que están viendo en este momento sí porque con ellos vine pero dejen pregunto a alguien dicen que aquí el lugar se llama vente barbacoa boulevard 2000 ¿cómo? a ver ellos van a saber oiga para decirle a alguien cómo llegar a este lugar si está en Google como lo encuentra uno barbacoa 2000 barbacoa 2000 en Tijuana Baja California entonces para encontrar el lugar barbacoa 2000 te pongo nada más se ponen barbacoa 2000 y pues tiene que ser en Tijuana Tijuana Baja California y llegan y el GPS los trae a este lugar pues allá miren como ven aquí pues Tijuana se caracteriza por tanta construcción en los cerros miren les voy a mostrar algo ya antes de dejarles en esta hermosa mañana de un domingo de abril 2024 déjenles les agrando un poquito apreciar ahí está la reunión del grupo de motociclistas donde sin planearlo sin esperarlo vine a disfrutar de este hermoso lugar aquí donde las flores esas bellezas que gratuitamente nos regala Dios nacen solas sin cuidado pero que embellecen cualquier área no me dan ganas de eso poner en mi foto miniatura aquí se pues Tijuana se caracteriza por tener muchas construcciones en los cerros y ya está así así entre los cerros hay muchas construcciones con eso habiéndoles platicado de un hermoso lugar en Tijuana Baja California les voy a dejar ya está si mostrándoles un poquito la decoración del exterior de este lugar eso es acá ya un minutito más miren aquí afuera pura flor artificial decorando aquí afuera la pueden esto se puede hacer pegándolo hasta con con silicón todo todo así forrado ya esto tiene muchos años imagino aquí fue aquí ha de haber sido la primer puerta la primera entrada principal de este lugar que después después fue cambiada para allá para pues tener un espacio cómodo donde las personas que llegaran estuvieran y que estuvieran que esperar que alguien una mesa se desocupara estuvieran más cómodos entro allí por la decoración me doy cuenta sin que nadie me diga que puede haber sido la entrada principal y aquí al lado de este lugar de carnitas está esta cabaña qué bonito sería poder entrar ahí no sé qué será pero aquí está un lugar de venta de artesanías mexicanas que aquí si alguien quiere venir a gusto tranquilo antes de comer o después de comer comprar algo aretes muy bonitos que ahorita yo que los deje seguro tal vez encuentre algo que me guste vente mija déme la mano no me sueltes aquí rosarios muy bonitos y aquí sombreros o aquí tomas todos toma todos trompos quién jugó con trompos en su niñez tomas todos de todos tamaños y esto aquí jarritos y pues cosas que son hermosas que a muchos y a muchas nos gusta y ahora sí con esto les dejo ay no les tengo que enseñar esto que a mí me encantan las miniaturas pero muy miniaturas miren miren este es como una repisita miren qué tamaño es la mitad de la palma de mi mano y para que le quepan adentro seis seis cosas de barro que es un molcajete un jarrito una botella y miren esta de la esquinita es una botellita de de cerveza un tarro otro cajete miren para que una repisita tan pequeña tenga eso son unas bellezas estas estas miniaturas bueno nuestros artesanos mexicanos por lo regular del sur de México hacen bellezas con eso sí ahora sí sin decir más les digo hasta la próxima plática mañanera aventura o video de Irma de Chihuahua gracias gracias por seguir aquí conmigo y a los que han llegado últimamente muy bienvenidos hasta la próxima adiós gracias